de hoy pues que embarazada andy escalona en la mañana la dio lo dio a conocer en el programa hoy está embarazada tiene tres meses de embarazo que bonito padre felicidades andy y además fíjate que la acaban de entrevistar y despotricó contra venga la alegría la competencia dijo que ella pues como que no le gusta que bailen con niños que bailen con niños niños hay pequeños gigantes mi niña pues sí pero ella no le gusta entonces dice que no entiende mucho el concepto que hicieron que trataron de copiarles a los de hoy y que no le salió eso fue lo que dijo a 10 escalona no pues si no lo dudo bueno ahora también hay también vamos a inventaron el hilo negro es bailando por un sueño porque se llevaron aima pulido es bailando por un sueño no me digas tú que andrea rodríguez se quebró la cabeza durante meses para hacer el concepto es que no tuvo a latin lover de dónde viene el latin lover de bailando por el sueño a lolita de bailando por un sueño también la habían tenido en bailando por un sueño es bailando por un sueño no me digas andy escalona la política se quebró la cabeza tampoco manches no manches muchas felicidades por tu bebé pero no manches hasta los enseñó el 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 cómo se llama el cara estúpido el niño el ultrasonido sonido que dijiste el ultrasonido pero lo dije en inglés lo dijiste en idioma alienígena a caña que agua 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 dice falafari lo que estoy viendo corazón salvaje ya vemos duelo entre andrés y juan del diablo cuando van a hablar de los que padres que los detengan imagínate que todavía hubiera duelos cuantos no se estarían matando en la parándula es que el otro todavía existen porque el otro día vi uno en la rosa de guadalupe o en lo que callamos las mujeres no me acuerdan estaba en una de esas dos estaba la tele prendida y unos chavillos ahí jugando al duelo y como que se supone que todo es de la vida real pues entonces si existen no faltará un loco ahí que diga entonces no 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 pues yo la verdad no sabía que todavía existía eso de lo que viene siendo el duelo ay dios mío bueno imagínate estaríamos cada dos segundos cada dos segundos nos estamos peleando con aquí en juárez en cada cuadra y no 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 de por sí oigan vamos a la casa de los famosos vámonos al chisme 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 casa de los famosos porque esa casa como son liosos conflictivos y